¡Vamos a tener palmas! ¡Vamos a tener palmas! ¡Vamos a tener palmas! Los brazos abrí, los manos abrí, los brazos abrí, los manos abrí, abrí, abrí para Cristo Una puestita con Cristo, una puestita para Cristo Puente silencio para Cristo ¡Vamos a liberar, vamos a liberar, vamos a liberar ¡Vamos a liberar, vamos a liberar, vamos a liberar! Voy llevando el mensaje de mi padre, sembrándole a perder ¡Sumbrándole a perder! ¡Vamos a liberar, vamos a liberar! Voy llevando el mensaje de mi padre, sembrándole a perder! ¡Sumbrándole a perder! ¡Vamos a liberar, vamos a liberar! ¡Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!